Y ahora con ustedes la historia de mi pata azul ¡Súbanse! ¡Ay, yo tengo un carro, último modelo! Pero no lo saco, le fallan los frenos Todito mi carro es un vacilo No usa gasolina, yo lo tanqueo con rona y pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi A ver, a ver Las nenas bonitas, abusadas, porque ahí vamos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la gasolina! Cada día más cara ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene buen arranque, buena batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si uno da chacleta Se para el eje Mando hay pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Mira lo que viene ¡Vaya! 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 Es el pito de mi carrito que suena así Y ahora sí prepárense las heras Porque este marco suena así Es el pito de mi carrito que suena así ¡Vaya! Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pillup addiction ¡Vaya! Yo soy un pito de mi carrito que suena así ¡Vaya! Voy a preparar Se para el arco de mi carrito que suena así Gracias.